Tengo tantos THC, mi sistema ya lo sé Solo vine yo a hacer lo que no sabe nadie Tarte pinta otro pase, toque ya lo forje Lo prendí, le pumé, lo rolé y me debé Ya se armó la conecta y no estoy ya hablando de Yesca Hablo de esta mierda fresca desde la banqueta a la libreta Traficantes de letras, no me hablen de metras Háblenme el flow y de letras, líneas repletas por trazos Paso por paso, déjame, doy un pipazo mientras avanzo Detrás de mí un oficial me quiere arrestar Se la va a pelar, me busca por tener buen material En este lado de la ciudad, pura calidad Igua para el trabajo, el sol se escucha Las sirenas pintan el barrio sin horario Todos los días del calendario Así es el vecindario, ma, ma Así es el vecindario, ma, ma courts de la puta Gracias por ver el video.